Nicolai Gogol, Almas Muertas, Capítulo 1 Frente a la puerta de la fonda de la ciudad provinciana de Ene, se detuvo un cochecillo de apariencia bastante grata, con suspensión de ballestas, como los que acostumbran a utilizar los solterones, tenientes, coroneles, retirados, capitanes, propietarios que tienen más de cien siervos, en resumen, todos aquellos a los que se da el nombre de señores de medio pelo. En el cochecillo viajaba un caballero que no era ni guapo ni feo, ni demasiado gordo ni flaco, no podía afirmarse que fuera viejo, aunque tampoco se podía decir que fuera muy joven. Su llegada a la ciudad no fue causa del menor ruido, ni se vio acompañada de nada que se saliera de lo normal. Solamente dos campesinos rusos que se hallaban en la puerta de la taberna, frente de la fonda, hicieron alguna pequeña observación, que por lo demás concernía más al coche que a su dueño. —Mira esta rueda —dijo uno de ellos a su compañero—. ¿Crees que con ella llegaría a Moscú si tuviera que ir allí? —Sí llegaría —contestó el otro. —¿Y hasta Kazán crees que alcanzaría? —Hasta Kazán no —repuso el otro. —Y en este punto concluyó la conversación. —Digamos también que cuando el coche se aproximaba a la fonda, se cruzó con un joven que llevaba unos pantalones blancos de fustán, extremadamente cortos y estrechos, y un frac que pretendía ajustarse a la moda, y bajo el cual asomaba la lechuguilla, sujeta con un alfiler de bronce de tula que tenía la forma de una pistola. El joven volvió a la cabeza. Se quedó contemplando el coche. Llevó después su mano a la gorra, que poco había faltado para que el viento se la llevara, y continuó su camino. Al entrar el coche en el patio, acudió a recibir al caballero un criado o mozo, que es como se le suele llamar en las fondas rosas, tan inquieto y movidizo que hacía imposible ver cómo era su rostro. Con gran agilidad se aproximó, llevando su servilleta en la mano. Larguirucho, y enfundado, dentro de una levita de bocací, que por la espalda casi le llegaba hasta la misma nuca. Agitó su pelambre, y con la misma agilidad condujo al señor arriba, por las escaleras de madera, hasta el dormitorio que ya tenía reservado. El aposento era de cierto estilo, ya que la posada era a sí mismo de cierto género, exactamente como acostumbran hacer las posadas de las ciudades de provincia, donde, por dos rublos diarios, los forasteros pueden gozar de una habitación tranquila, con cucarachas como ciruelas que aparecen por todos los rincones, y con una puerta queda el aposento vecino, siempre cerrada mediante una cómoda. En él, casualmente, se halla un señor silencioso y tranquilo, pero en extremo curioso, que muestra gran interés por conocer todo lo que se relaciona con el viajero. La fachada de la posada presenta características que se correspondían con el interior. Era muy larga y tenía dos plantas. La inferior no estaba aún revestida de yeso, y así continuaba, mostrando sus ladrillos de color rojo muy emoecidos a causa del tiempo, con sus desagradables cambios y ya bastante sucios de por sí. La planta superior había sido pintada con el consabido amarillo. Abajo se encontraban diversos tenderetes en los que vendían artículos de guarnicionería, cuerdas y rosquillas. En la esquina, o para ser más exactos, en la ventana de la esquina, se había instalado un vendedor de hidromiel, con su samovar de cobre y un rostro tan rojo como el samovar. Hasta el extremo de que a distancia se habría llegado a creer que en la ventana había dos samovares, aunque uno de ellos ostentaba unas barbas más negras que la pez. Mientras el recién llegado se dedicaba a pasar revista del aposento, fueron trayendo el equipaje, al que precedía una maleta de piel blanca un tanto desgastada, con señales de que no era la primera vez que viajaba. Fue subida por el cochero celifán, hombre de poca estatura que llevaba un gabán corto, y por el criado Petrushka, mozo de unos treinta años, vestido con un levitón muy osado, heredado del señor, por lo que podía suponerse. Con sus gruesos labios y respetable nariz, presentaba un aspecto rudo. Detrás de la maleta siguió un pequeño cofre de caoba, con incrustaciones de abedul de carena, unas ormas para las botas, y un pollo asado envuelto en un papel azul. En cuanto todo esto se halló en la habitación, el cochero celifán se encaminó hacia la cuadra para cuidar de los caballos, mientras el criado Petrushka disponía las cosas para acomodarse en la reducida antesala, un cuchitril muy oscuro en el que había dejado ya su capote, y junto con él, un olor muy particular, que igualmente había sido comunicado al saco que después trajo, y en el que guardaba algunas prendas. En este cuchitril puso, adosada la pared, una estrecha cama de solo tres patas, encima de la cual colocó algo que tenía cierto parecido con un colchón que había logrado sacar al fondista, pero tan duro y aplastado, y tal vez tan graciento como un blin. Mientras los sirvientes se hallaban disponiendo y ordenando las cosas, el señor se trasladó a la sala. Todo viajero conoce sobradamente estas salas, sus muros pintados al aceite, ennegrecidos en la parte alta a causa del humo de las pipas, relucientes en la parte baja por el continuo roce de las espaldas de los viajeros, y todavía más por las espaldas de los mercaderes de la ciudad. Estos se presentaban allí en grupos de seis o siete para tomar su consabido par de vasos de té. El techo ahumado, al igual que la araña, infinidad de vidrios que saltaban y chocaban entre sí, cada vez que el mozo se deslizaba por el desgastado linoleo, llevando en sus manos con gran habilidad la bandeja donde había tan considerable cantidad de tazas de té como aves en la orilla del mar. Los cuadros del óleo cubrían las paredes. En resumen, igual que en todas las fondas, con la sola diferencia de que en uno de aquellos cuadros figuraba una ninfa con unos senos, como no cabe duda, jamás vio el lector. Por lo demás, tal capricho de la naturaleza se puede contemplar en diversos cuadros acerca de temas históricos traídos a Rusia. Nadie sabe cuándo, de dónde ni por quién, a veces incluso por nuestros próceres, entusiastas de las artes que los compraron atendiendo el consejo de los cocheros que los acompañaban. El señor se desprendió de la gorra y de la bufanda de lana de vivos colores con que iba envuelto. Una de esas bufandas que a los casados teje su mujer con sus propias manos y que le obsequie al mismo tiempo que le da las instrucciones pertinentes acerca de cómo debe taparse con ella y que a los hombres solteros nadie sabría decir a ciencia cierta quien se las facilita. Yo jamás he usado bufandas de esa clase. Cuando estuvo situado, ordenó que le sirvieran la comida mientras le iban sirviendo los platos usuales en las posadas, a saber, sopa de col con una empanadilla que desde hace algunas semanas está guardando al viajero, sesos con guisantes, salchichas con col, pollo asado, pepinos de ensalmoera y el eterno dulce de hojaldre dispuesto en todo momento para postre. Se entretuvo charlando con el criado o mozo a fin de que éste le explicara toda clase de chismes sobre quién había pertenecido anteriormente la posada y a quién pertenecía ahora, si proporcionaba saneados ingresos y si el dueño era un pillo redomado, a lo que el criado dio la consabida contestación. Oh señor, es un bandido. Igual que en Europa modernizada, en la civilizada Rusia, proliferaban las gentes respetables que cuando comían en la fonda tenían que charlar forzosamente y en ocasiones incluso gastar alguna broma. Sin embargo, las preguntas del viajero no todas eran vanas. Se interesó detalladamente por el nombre del gobernador de la ciudad, por el del fiscal, por el del presidente de la Cámara. En resumen, no olvidó a ningún funcionario importante. Quiso conocer también detalles más concretos y preguntó, incluso dando vivas muestras de interés acerca de todos los terratenientes importantes, número de hectáreas que poseían y a qué distancia vivía cada uno de ellos y si se dirigían a menudo a la ciudad. Preguntó detenidamente por el estado de la comarca, si en ella eran muy corrientes las enfermedades, las fiebres epidémicas, viruelas, calenturas malignas y demás. Lo hacía con tanto detalle y precisión que daba muestras de algo más que curiosidad. Era un caballero de severos modales y cuando se sonaba, hacía un sorprendente ruido. Se ignora cómo lo hacía, pero su nariz sonaba igual que una trompa. Edón, que podría parecer tan anodino, le granjeó el afecto del mozo de la posada. Así, en cuanto oía ese ruido, sacudía su pelambrera, se ponía tieso con nuevas muestras de respeto y asomándose desde lo alto de su mostrador, preguntaba, ¿se le ofrece algo al señor? Después de la comida, el caballero tomó café y se recostó sobre el diván, poniendo previamente en el respaldo uno de sus cojines que en las posadas rusas parecen contener algo muy parecido a ladrillos y cantos rodados, y en modo alguno a esponjosa y suave lana. Enseguida comenzó a bostezar y mandó que lo condujeran a su aposento, donde se tumbó y permaneció durmiendo durante un par de horas. A continuación, habiendo descansado y a instancias del mozo de la posada, escribió en un pedazo de papel su condición, nombre y apellidos, para ponerlo en conocimiento de quien correspondía, es decir, de la policía. Al bajar las escaleras, el criado fue deletreando el papel lo que sigue. Consejero colegiado Pavel Ivanovich Chichikov. Viaje por asuntos particulares. Todavía estaba el criado deletreando cuando el propio Pavel Ivanovich Chichikov se marchó a dar una vuelta por la ciudad, que según parece, le dejó satisfecho, ya que nada tenía que envidiar a las restantes capitales de provincia. La pintura amarilla en las casas de mampostería hería los ojos y la pintura gris enseñaba discretamente sus tonos oscuros en las de madera. Las casas tenían una y media o dos plantas y todas ellas lucían la consabida guarda que tanto gustaba a los arquitectos provincianos. Algunas veces, estas casas parecían perderse entre la calle, tan ancha como el campo y las largas cercas de madera que nunca se acababan. Otras aparecían amontonadas y en esas se veía más animación de personas y animales. Se encontraban con letreros casi borrados por efecto de las lluvias, en los que podía adivinarse todavía rosquillas y botas pintadas. En otros había unos pantalones azules y el nombre de un sastre de Arsovia. Aquí, una tienda donde se vendían gorras con esta inscripción. Vasily Fyodorov, extranjero. Allá aparecía pintada una mesa de billar y dos jugadores que llevaban un frag como el que lucían en nuestros teatros los invitados que salen a escena en el último acto. Los jugadores iban provistos de los tacos y estaban en actitud de apuntar. Brazos, algo vueltos hacia atrás y las piernas torcidas, como si hubieran estado ejecutando en el aire un entrechado. Debajo se veía escrito establecimiento. Por algunas partes, sencillamente en plena calle, había tenderetes con nueces, jabón y unas galletas que semejaban jabón. En otras, se descubría un figón en cuyo anuncio se representaba un pescado de tamaño mediano y hundido en él un tenedor. Pero lo que más a menudo se observaba eran las denegrecidas águilas bicéfalas imperiales que actualmente han sido suplantadas por el lacónico letrero de bebidas. La pavimentación era por completo bastante deficiente. Nuestro paseante se dejó caer también por el jardín público, formado por unos raquíticos arbolitos que no habían prendido bien, sostenidos por unos rodrigones triangulares bellamente pintados de verde al aceite. Sin embargo, a pesar de que dichos arbolitos no eran más altos que un bastón, de ellos se había hablado en los periódicos, con motivo de unas iluminaciones, diciendo que nuestra ciudad ha sido embellecida gracias a los desvelos de las autoridades, con un jardín de gruesos y tupidos árboles que dan sombra en los días de mucho calor. ¿Y qué? Era conmovedor contemplar cómo los corazones de los ciudadanos palpitaban llenos de agradecimiento y cómo manaban de sus ojos lágrimas arraudales, como muestra de gratitud al señor alcalde. Después que hubo preguntado, con toda clase de detalles, a un guardia por el camino más corto para llegar a la iglesia mayor, a las oficinas públicas y a la casa del gobernador, se dirigió hacia el río, que corría por el centro de la ciudad. De paso, se apoderó de un prospecto clavado al poste de los anuncios, para leerlo con más detenimiento cuando regresara a casa. Miró fijamente a una dama de aspecto bastante agradable, que circulaba por la acera de tablas y a la que seguía un chiquillo vestido de uniforme, con un paquete en la mano. Lo observó bien, todo para poder recordar después los lugares que tal vez le fueran necesarios, y volvió directamente a su aposento, subiendo ligeramente las escaleras, apoyado en el brazo del mozo de la posada. Tomó el té, se sentó a la mesa, dio orden de que le trajeran una vela. Trajo de su bolsillo el prospecto y después de acercarlo a la luz, comenzó a leerlo, mientras guiñaba levemente el ojo derecho. Por lo demás, el contenido del prospecto era bien poco interesante. Se representaba una comedia de Kotzebue, en la que el señor Popliovic hacía el papel de rol y la señorita Siavlova el decor. Los demás personajes eran ya algo todavía más secundario. No obstante, él leyó los nombres. Llegó hasta el precio de la butaca e incluso se enteró de que aquel prospecto había sido impreso en la imprenta del gobierno provincial. Después dio la vuelta a la hoja a fin de ver si por detrás había algo escrito, pero no habiendo encontrado nada, se restregó los ojos, volvió a darle la vuelta al papel y lo depositó en su cofrecillo, que era el lugar donde solía guardar todo lo que llegaba a su poder. El día concluyó, según parece, con una ración de fiambre de ternera, una botella de vino rancio y un profundo sueño. Durmió como un tronco, según la expresión propia de algunas partes del extenso imperio ruso. El día siguiente lo dedicó por entero a las visitas. El recién llegado se dirigió a saludar a todos los grandes personajes de la ciudad. Acudió a presentar sus respetos al gobernador, quien al igual que Chichico, era ni grueso ni delgado. Ostentaba la cruz de Santa Ana e incluso se comentaba que le habían propuesto para la estrella de la misma horda. Sin embargo, tenía un carácter en extremo bonachón y en algunas ocasiones incluso bordaba en Tula. Después fue a casa del vicegobernador, a continuación a la del fiscal, a la del presidente de la cámara, a la del jefe de policía. Visitó también al arrendatario de los servicios públicos, al director de las fábricas del estado. Es una pena, pero se hace un tanto difícil recordar a todos los poderosos de este mundo. No obstante, será suficiente decir que el forastero desplegó una extraordinaria actividad en lo que concierne a las visitas. Presentó sus respetos incluso al inspector de la dirección de sanidad y al arquitecto municipal. Después, se quedó todavía durante un buen rato en el coche, reflexionando acerca de si le quedaría a alguien a quien visitar, pero en la ciudad se habían agotado los funcionarios. En su conversación con estos grandes señores, había hecho gala de una extremada habilidad en el arte de adular a cada uno de ellos. Al gobernador le dijo, como de paso, que cuando se entra en su provincia, tiene uno la misma sensación que si llegara al paraíso, que los caminos eran magníficos y que los gobiernos que nombran a tan sabios administradores merecen todo género de alabanzas. Al jefe de la policía le citó algo muy elogioso referente a los guardias urbanos. Mientras hablaba con el vicegobernador y el presidente de la cámara, que todavía no habían ido más allá de consejeros de estado, se equivocó dos veces tratándoles de excelencia. Lo que a ellos les gustó, resultado de todo ello fue que el gobernador le invitara a una velada familiar que tendría lugar aquel mismo día y que los restantes funcionarios, a su vez, le convidasen uno a comer, otro a una partida de Boston y es otro a tomar el té. El forastero no manifestaba muchos deseos de hablar acerca de sí mismo y cuando lo hacía se limitaba a describirse en términos generales, con gran discreción y en tales casos aparecían en su conversación expresiones algo folledinescas, que era un mísero gusano de este mundo, indigno de que nadie se preocupara por él, que a lo largo de su vida había visto mucho y que en el ejercicio de su cargo había padecido por defender la verdad, que se había agranjeado numerosos enemigos, los cuales llegaron incluso a atentar contra su persona, que finalmente, ansiando vivir en paz, iba en busca de alguna parte donde fijar su residencia y que, tras haber llegado a esta ciudad, creía que era su deber ineludible acudir a presentar sus respectos a los primeros dignatarios. Esto es lo que se pudo saber en la ciudad acerca de esta nueva persona, la cual no desperdició la ocasión de acudir a la velada del gobernador aquella misma tarde. En los preparativos empleó más de dos horas e igualmente en este aspecto, en lo que se refiere a arreglarse, puso el forastero una tensión como en contadas ocasiones lo hiciera. Después de haber echado una siestecilla, ordenó que le trajeran agua y se enjabonó por extenso las dos mejillas. Hacía lo posible por mantener terzas ayudándose con la lengua. Acto seguido, cogiendo la toalla del hombro del mozo de la posada, restregó en todos los sentidos su mofludo rostro, comenzando por detrás de las orejas, no sin antes soltar dos resoplidos frente a la misma boca del sirviente. A continuación, se puso la lechuguilla delante del espejo, se arrancó dos pelitos que le salían de la nariz y se introdujo en un frac de color rojo pálido con motitas. Así compuesto, se hizo llevar en su propio coche por las amplias calles, escasamente iluminadas por la débil luz que salía de alguna ventana. Pero eso sí, la casa del gobernador se hallaba iluminada como si en ella se tuviera que celebrar un baile. Se encontraban allí coches provistos de sus faroles. Dos gendarmes montaban guardia junto a la puerta principal y en la lejanía se oían los gritos de los postillos. En resumen, no faltaba ni un solo detalle. Cuando penetró en la sala, Chichikov se vio obligado a entonar los ojos por un momento. Deslumbrado por el resplandor de las lámparas, las bujías y los vestidos de las damas. La luz lo inundaba todo. Los fraques negros pasaban y repasaban solos o en grupos. Aquí y allá. De igual modo que las moscas revoloteaban sobre un blanco pilón de azúcar en los calurosos días de julio. Cuando la vieja ama de llaves lo corta en perfilados terrones frente a la ventana abierta. Cuando todos los chiquillos agrupados en torno a ella siguen con curiosidad los movimientos de sus ligeras manos que sujetan el aparado. Y los aéreos escuadrones de moscas alzados por el viento penetran osadamente como dueñas y señoras y aprovechándose de la ceguera de la vieja a resultas de los años y del sol que la deslumbra. Se precipitan sobre los deliciosos terrones bien por separado bien en nutridos grupos saturadas tras el exuberante verano que por sí solo les ofrece deliciosos platos. No entran con objeto de comer sino solo para dejarse ver para ir y venir por el pilón de azúcar para restregarse una contra otra sus patas delanteras o traseras o para frotarse las alas de entre ellas o para estirando las patas delanteras restregárselas sobre la cabeza dar la vuelta y emprender el vuelo para regresar de nuevo formando otros enojosos escuadrones. Acababa apenas Chichikov de lanzar una mirada alrededor cuando el gobernador acercándose lo cogió del brazo y seguidamente le presentó a la gobernadora. También en esta ocasión supo el forastero comportarse de modo muy digno. Dijo un cumplido muy a tono para un hombre de alguna edad y de categoría ni muy elevada ni muy baja. Cuando las parejas dispuestas para el baile empujaron a los demás hacia la pared él cruzando los brazos en la espalda se quedó contemplándolas atentamente durante unos dos minutos. Eran numerosas las damas bien vestidas y a la moda al mismo tiempo que otras se habían atibiado con lo que buenamente pueden encontrarse en una ciudad de provincia. Los hombres como sucede en todos los lugares se clasificaban en dos grupos unos eran jóvenes y no desperdiciaban la ocasión de galantear a las damas. De entre ellos algunos habrían podido difícilmente ser distinguidos de sus cofrades petersburgueses. Llevaba sus mismas patillas peinadas con sumo cuidado y mucho gusto o sencillamente los óvalos de sus rostros muy cuidados y muy afeitados. Se sentaban junto a las damas con idéntica negligencia conversaban al igual que ellos en francés y hacían reír a las damas de la misma manera que en San Petersburgo. El otro grupo estaba integrado por hombres maduros o que lo mismo que Chichico. No eran ni jóvenes ni viejos. Estos al revés que los primeros contemplaban de reojo a las damas intentaban mantenerse alejados de ellas y procuraban asegurarse de si los sirvientes del gobernador habían dispuesto a las mesas de tapete verde para el whist. Eran carillenos y carí redondos y los había hasta con verrugas e incluso picados de viruelas. Sus cabezas no se adornaban con tufos ni con rizos. Tampoco se peinaban al estilo el diablo me lleve según expresión de los franceses sino que por el contrario llevaban los cabellos recortados o sumamente lisos. Los rasgos de sus rostros eran más duros y también más redondeados. Se trataba de los respetables funcionarios de la ciudad. Los obesos de este mundo saben disponer y ordenar sus cosas mucho mejor que los delgados. Los delgados son más a propósito para servir como secretarios particulares o se limitan a figurar en plantilla y revolotear de un lado para otro. Su vida parece demasiado etérea demasiado ligera sin ningún fundamento. Los obesos por el contrario jamás ocupan puestos inestables sino muy seguros. Si toman asiento en un lugar puede afirmarse que nada conseguirá separarlos de él y que crujirá y se hundirá bajo sus posaderas sin que ellos lo dejen. Les desagrada el oropel llevan un frag de tan buen corte como los delgados pero en cambio el contenido de sus arquetas es una bendición de Dios. Al delgado antes de tres años no le quedaba ya ni un solo siervo a quien no haya llevado al monte de piedad. El obeso con toda tranquilidad cuando uno lo advierte ha adquirido en las afueras de la ciudad una casa la cual pone nombre de su esposa después compra otro en otro extremo de la ciudad a continuación una pequeña finca y finalmente una espaciosa granja con todos sus campos y bosques. Por último tras servir a Dios y al azar merecedor del aprecio general el obeso pide el retiro se marcha al campo y se convierte en propietario en uno de esos terratenientes rusos tan hospitalarios y vive vive muy bien por añadidura más tarde sus delgados herederos de acuerdo con la costumbre rusa derrochan rápidamente la completa totalidad de los bienes paternos. No es posible ocultar que pensamientos muy parecidos ocuparan a Chichikov mientras se entretenía examinando a los reunidos y el resultado de estas reflexiones fue que finalmente se agregó entre los obesos entre los que halló a la mayoría de sus conocidos el fiscal hombre de negrísimas y espesas cejas y con un ligero tig en el ojo izquierdo que parecía estar diciendo ven aquí a mi lado debo decirte algo por lo demás se trataba de una persona reservada y seria también se encontraba allí el jefe de correos muy bajo pero charratán y filoso y el presidente de la cámara persona muy sensata todos ellos saludaron a Chichikov como a un antiguo conocido y él respondió con una inclinación que resultó agradable a pesar de que no puso en ella demasiado esmero en aquella mansión le presentaron a Manilov propietario afectuoso y cortés y a Sobakevich otro terrateniente un poco torpe que de buenas a primeras le dio un pisotón en un pie y le dijo disculpe enseguida colocaron en su mano las cartas invitándole a jugar al whist cosa que aceptó mediante otra cortés de inclinación se sentaron alrededor del tapete verde y ya no lo abandonaron hasta la hora de cenar todas las conversaciones cesaron totalmente como sucede siempre que al fin se emprende una tarea que vale la pena el mismo jefe de correos tan parlanchín como era nada más verse las cartas en la mano adoptó un semblante de pensador cubrió su labio superior con el inferior y así continuó durante el tiempo en que se prolongó el juego siempre que echaba una figura daba un violento golpe en la mesa y decía ahí tenéis a la vieja mujer del pop y sí era un rey decía ahí tenéis al campesino de tambor y el presidente de la cámara añadía de los bigotes voy a tirarle de los bigotes en algunas ocasiones cuando echaban una carta se les escapaban frases como estas que sea lo que fuere a falta de otra cosa echaremos piques o bien simples exclamaciones corazones corazoncitos piques piquitos o sencillamente piques con estos nombres conocían ellos los palos de la baraja al terminarse la partida como esforzoso en estos casos discutieron con mucho apasionamiento nuestro forastero también discutió pero lo hacía con un arte tan extraordinario que los presentes pudieron darse cuenta de que aunque intervenía lo realizaba de modo muy agradable jamás decía usted salió si no usted tuvo a bien salir me ocupó el honor de matar su dos y otras cosas por el estilo con el fin de que sus rivales se pusieran de acuerdo cada vez que hablaba les ofrecía todo su pitillera de plata esmaltada en cuyo interior pudieron ver dos violetas que su dueño había guardado para perfumar el ambiente la atención del forastero se vio atraída sobre todo por Manilov y Sobakevich los dos propietarios de quienes hablamos antes procuró informarse en todo lo que se refería a ellos y para esto llamó aparte al presidente de la cámara y al jefe de correos el tipo de preguntas que les hizo manifestó a las claras que no le guiaba una simple curiosidad sino que le impulsaba cierta intención ya que en primer lugar se interesó por el número de hectáreas que poseía y preguntó en qué estado se hallaban sus haciendas y solo al final se informó de sus nombres y apellido no tardó mucho en cautivarles Manilov hombre aún joven y de ojos tan dulces como los de una paloma que siempre los entornaba al reírse se mostró encantado le estrechó las manos largo rato y le suplicó encarecidamente que tuviera la bondad de visitarle en su aldea la cual según él decía solo se hallaba a quince verstas de la ciudad Chichikov contestó haciendo una cortés de inclinación y con un sincero apretón de manos que no solo lo haría con gran placer sino que creía que era un deber sagrado asimismo Sobakevich le dijo lacónicamente otro tanto le rollo después de lo cual dio un taconazo con sus botas tan enormes que con gran dificultad podría hallarse un pie a su medida especialmente en los tiempos actuales en que Rusia empieza a desaparecer los bogatires al día siguiente Chichikov fue a comer a casa del jefe de policía donde a continuación estuvieron jugando al whist desde las 3 de la tarde hasta las 2 de la noche por cierto que allí tuvo ocasión de conocer a Nozdryov gran propietario de unos 30 años mozo en extremo desenvuelto que comenzó a tutearle en cuanto cruzó con él apenas 3 o 4 palabras Nozdryov tuteaba igualmente al fiscal y al jefe de policía su trato era muy amistoso pero en cuanto subieron las apuestas el fiscal y el jefe de policía se pusieron a vigilar con gran atención todas las cartas que él recogía o echaba la tarde del día siguiente Chichikov estuvo en casa del presidente de la cámara quien recibió a sus invitados entre los que se hallaban dos damas en bata que para más detalles estaban algo sucias sucesivamente acudía a una velada en casa del vicegobernador a una gran comida que ofrecía el arrendatario de los servicios públicos a otra pequeña comida que daba el fiscal y que por cierto nada tuvo que envidiar a un gran banquete estuvo también en el aperitivo que dio el alcalde después de la misa y que valió igualmente por una comida en resumen ni una sola hora se quedaba en la posada donde solo se le veía para dormir el forastero sabía estar siempre en el sitio que le correspondía y se mostró como hombre experimentado en el trato cualquiera que fuese el tema sabía en todo momento mantener la conversación si se hablaba de la cría de caballos él hablaba también sobre razas de quinas si se trataba de buenos perros él hacía observaciones muy adecuadas si se terciaba sobre un expediente incoado por la cámara demostraba que en modo alguno era un profano en lo que los asuntos de los tribunales respectan si daban a enumerar virtudes también en este tema razonaba muy bien hasta con lágrimas de los ojos si se trataba del billar tampoco se quedaba atrás si de manera de preparar un ponche tampoco en esto era manco si de los funcionarios y vistas de aduanas sus opiniones y observaciones acerca de ellos eran tan acertadas que se habría dicho que él mismo había ejercido como funcionario y vistado a Nero sin embargo lo más destacable era que sus palabras sabía revestirlas de cierta dignidad y comportarse a las mil maravillas cuando hablaba no lo hacía ni demasiado fuerte ni excesivamente bajo sino en su justo tono en resumen se le mirara por donde se le mirase era la misma corrección en persona todos los funcionarios estaban entusiasmados con la llegada de ese nuevo personaje el gobernador decía de él que era persona de muy buenas intercesiones el fiscal que era hombre de mucho sentido común el coronel de la gendarmería que era caballero muy culto e instruido para el presidente de la cámara era un señor muy digno y que no andaba ciegas para la esposa del jefe de correos un visitante extremadamente cortés y amable el mismo Sobakevich que en contadas ocasiones hablaba bien de nadie cuando llegó de la ciudad bastante tarde y habiéndose desnudado al acostarse junto a su bella mujer le dijo he ido querida a la velada que ofrecía el gobernador y a la comida en casa del jefe de policía allí he tenido ocasión de conocer al consejero colegiado Pavel Ivanovich Chichikov es una persona extraordinariamente agradable a lo que su mujer se limitó a responder con un mmm y a darle un empujón con el pie esta opinión tan favorable y halagadora para el forastero se extendió por toda la ciudad y perduró hasta el momento en que una peregrina cualidad de nuestro protagonista y un asunto o lance como se dice en provincias en el que se vio envuelto dejó atónitos a la gran mayoría de los ciudadanos de los ciudadanos de los ciudadanos y listos de los ciudadanos Gracias.